Bendiciones, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí dando inicio a este nuevo proyecto que Dios nos ha entregado y queremos darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y hacer cosas que a uno le gustan. Amén. Y hoy le damos la primicia a Dios, dándole la gracia, porque sé que Dios lo va a hacer. Y le estamos dando, invitándola en el día de hoy a que se suscriba a nuestra página Deportista para Cristo. Hoy más que cualquier día me siento contento porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí reunido. Y quién más y nada menos que darle la primicia a este programa con un hombre que hoy conocemos como el campeón del pueblo, dándole la primicia a este programa Deportista para Cristo. Hoy tenemos y nada menos, dándole la primicia a este programa, el campeón del pueblo, Javier el Abejón Fortuna. Muchas gracias. Amén. Fortuna, le recibimos un fuerte aplauso. Manuel Fortuna, Javier el Abejón Fortuna. Gracias porque acudiste al llamado que te hicimos desde el primer día, nos dijiste que sí. Estamos aquí para que hoy la gente quieren saber sobre tu carrera y dándote el primer punto, porque hay gente que dicen que tú naciste aquí en la Romana, otros dicen que tú naciste en Igüey, otros dicen que tú naciste en el Ceibo, o sea, en un batei que se llama la higuera del Ceibo, y otros dicen que naciste en Guaymate. ¿Dónde nació el campeón del pueblo, Javier Fortuna? Primeramente, buenas noches. Muchas gracias a ti por invitarme al programa. Yo nací en la Romana, en la avenida Paya Obrego, esquina Villanazares, muy conocida como Bajo Mundo. Ahí fue que yo nací, mi familia... O sea, yo nací, yo lo encontré yo así ahí, ¿me entiendes? Ok, ok. Pero nací que en la Romana. Ya sabemos que es romanense, de pura cepa, como decimos, del patio. Del patio, abejón, campeón del pueblo, Javier Fortuna. ¿Cómo inició tu carrera donde hubieron gente diciendo que al principio tú no ibas a llegar a nada por tu tamaño, por tu físico, por tu entrega, que no tenías ese amor? Muchos comentarios que a veces surgen para que de él desenfocar a una gente que viene subiendo con hambre de ser alguien en la vida. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste esa palabra? ¿Cómo inició Javier Largón Fortuna? Bueno, mi inicio empezó desde 2003, desde 2002, en Coliseo Pedro Julio Norasco. Mi primer entrenador y actual entrenador aquí en República Dominicana fue Juan Ramírez, que ese es mi papá ahora mismo. Y luego pasé a Calle Cáceres en Pan, a Aquino Severino. Me lo conocí aquí en la Romana. Muy conocido, los dos bien conocidos. Sí, y me fui desarrollando, que salí a varios países, representar a República Dominicana. Y pasé después al profesional y vieron todo lo que pasó. Pero al principio cuando yo escuché todas esas palabras, yo simplemente lo que decía, está bien, ustedes verán, está bien, ustedes verán. Y seguía adelante, el entrenador Juan Ramírez nunca me dio la espalda. Aún tuvo él unas cuantas dificultades, que no pudo estar conmigo en algunos combates, de Diamantel, pero siempre me daba mi apoyo. Y de que estuvo presente ahí, siguiendo mi apoyo 100%, hasta ahora. Y nunca miré esas palabras, ni la escuchaba así. O sea, la escuchaba así, porque sabía lo que decían, pero no le ponía atención y me llevaba de eso, seguía hacia adelante. Tu primera pelea, ganaste, perdiste, ¿cómo fue esa experiencia? Yo la perdí en la primera pelea. Yo la perdí con un muchacho que era ya un poco veterano, porque ya sabía mi goceo, ya me habían visto entrenando, y sabían, oh, me chale a fulano. Se llamaba, apellido Trinidad. Eran como tres hermanos, y otros eran boxeadores. Y luego de ahí, en mi segunda pelea, me le echaron de revancha con él otra vez, porque vieron que en verdad me vieron ganador a mí, pero mi primera pelea, y vieron que yo era del club de Juan Ramírez, y voy así, levanté la mano, o sea, me ganó. No tengo ningún tipo de excusa, me ganó. Mi primera pelea, porque está escrito en todo, yo la perdí. Mi primera pelea me echaron de nuevo con él la revancha, y yo le gané. Hay un jefran que dice, a veces es bueno perder para después ganar. Sí. Porque de ahí para adelante, te levantaste como el águila. Y seguí para adelante. Y seguiste para adelante. Javier Fortuna, ya entrando a lo que es nuestra materia principales de esta entrevista. ¿Cómo se siente Javier Fortuna, aquí en Las Romanas? ¿Te sientes que te han dado el apoyo que tú te mereces o no? Porque todavía dicen que no tiene el apoyo, hay gente que no te apoya, hay gente que no te dan el mérito que debe tener. Javier Fortuna, ¿se siente apoyado por el pueblo de Las Romanas o por alguna persona del pueblo de Las Romanas? Por alguna persona, no por la mayoría, que yo en verdad he pensado que estarían conmigo ahora en estos momentos que estoy pasando, por la situación que perdí. Porque, dice un dicho, dice un dicho, no, eso está claro. Que dicen que el perder y ganar, eso siempre va a estar. Porque eso es un deporte y es un juego. Sí. El empate fue algo que surgió, que lo inventaron, ¿entiendes? Yo veía pelea y recuerdo cuando ganaste, no más recuerdo, ¿en qué año fue? No recuerdo que ganaste. En el 2012. Sí, recuerdo que te recibieron hasta con caravana. Mi primer campeonato mundial. Mi primer campeonato mundial. Te recibieron con una caravana, sin embargo yo fui a esa caravana. Te pasearon por el pueblo de Las Romanas en Teresito. O sea, fue algo extraordinario. Pero yo he venido viendo, y mucha gente también ha venido viendo, que después de eso surgieron unas cuantas peleas, creo que perdiste. Luego de ahí perdí ese mismo cinturón, lo perdí en la balanza, pero gané mi pelea. Y luego de ahí seguí hacia adelante. Y en el 2015 gané otro campeonato mundial, gracias a Dios. Y seguí peleándose adelante, hasta que llegué a este momento de que peleé la última pelea. ¿Qué te sientes tú? ¿Cómo te sientes al ver que hacen tanta inauguración aquí en la ciudad de Las Romanas? Y todavía, como un ejemplo, un torneo superior, un torneo A de softball, tantas actividades que hacen a nombre de muchas personas, que no han dado el fruto o la mayor cantidad de logro como tú lo has dado, y le han puesto el nombre de ese torneo a esa persona. Todavía yo no he visto que han puesto un torneo en nombre de Javier Fortuna. Han hecho, hay muchos superiores, han hecho pre-superiores. Te he visto en la cancha, te he visto en el poli, te he visto apoyando todas esas actividades. Pero no han puesto el nombre del campeón del pueblo. Yo creo que el pueblo de Las Romanas debe valorarte un poquito más con esa situación. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo te sientes tú al ver que todavía no han puesto en tu nombre un torneo superior o un torneo AA amateur a tu nombre? Los otros días vi que te llamaron para tirar la primera bola, pero porque sugieron comentarios, yo mismo hice un comentario que por qué tú no habías hecho el primer lanzamiento con los toros, donde yo veía diferentes atletas que compitieron y tiraron el primer lanzamiento, pero tú vienes de ganar título mundial y todavía no ibas a hecho ese lanzamiento. Después veo que te llaman. Anteriormente, ¿cómo te sentías tú al ver que todavía no han puesto un torneo al nombre del campeón del pueblo Javier Fortuna? Bueno, oíste, yo, ¿cómo te explico? Yo eso no, no lo, nunca lo he ojeado mucho. Yo siempre, todo el mundo sabe cómo soy yo, yo, el mundo me dice a mí, no, que tú eres demasiado humilde, que tú tienes que hacer esto, que si te llaman para este lado no lo hagas, que mira, cuando tú tenías el título, te llamaban para tirar la primera bola, que te llamaban para esto, que te llamaban aquello, con una placa aquí, que mira, los premios de... Flor de leste. Flor de leste, que te invitaban, que aquello, que... Ok, ¿ya a ti no te invitan a ninguna de esas actividades? No, que no me invitan. El otro año, ¿te invitaron a Flor de leste? No, que no me invitan, sino que no me han invitado, yo no voy a ir de una cosa que a mí no me han invitado, y yo cuando yo tenía mis títulos y tenía, estaba en mi top, todo eso eran, se llamaban, que mensajes, que ven para acá, que ven para acá, y yo nunca le dije a ellos, no, tengo que pagarme gasolina, que tienes que darme almuerzo, que tienes que darme aquello, yo simplemente iba yo porque invitarme, uno, mi mamá me decía, no, en vez de atrás de este lado, tienes que ir, que te llamaron así, yo mami, estoy siendo cansado, no, agárrese con un fuerte, y yo agarraba y iba. Yo fui a una actividad, nos tirábamos estas fotos juntos, fue desde hace como cuatro o cinco años de esas, y no, tú no has ido más. Hay algo que quiero compartir, y es un aclaramiento al pueblo de las romanas, de un problema que hubo, supuestamente porque tú tenías la música alta, dijeron que el problema fuiste tú, quizás, yo sé que hay gente, como tú eres la figura pública de ese sitio, allá en tu casa, que fue en la Paz de Abreo, dijeron que tú, a la terna de fuego, que tú sobatas, pero yo sé que hay gente que le gusta poner cosas de más. Queremos saber, ¿qué pasó? Si en verdad, Fortuna, fue que actuó así, o fue otra persona. No, yo solamente, yo nunca he tenido alma de fuego, he intentado comprar alma de fuego para tenerla, porque sabe cómo trata de la delincuencia aquí, en este país. O sea, que es mentira, ese día tú no jalaste alma de fuego ni nada. No, ese día yo no tenía alma de fuego en manos. Ni le fuiste arriba a ningún uniformado, ni nada. No, no, yo simplemente tuve con mi boca. Yo dije, no, que por qué me apagaron la música de la guagua, y no llegaron como la gente. Simplemente me dijo, no, calles en la boca, que usted va a estar preso también. Y yo, me callé, me quedé tranquilo. ¿Te llegaron preso? No, hasta que hubo uno que me arreempujó y me quería dar con la cancha de la pistola. Y como tal, para que la mujer llegue a su casa, que llegue a la otra, y yo que me perdone por todo eso. Pero yo agarré una botella y se la lancé atrás. Y de ahí se salvorotó la cosa y nada, pero quedó todo en paz después. Pues surgieron muchos comentarios que dijeron que, como usted está diciendo, que dijeron que tenía una pistola, que fui yo que al primer pleito, que yo fui que lo inicié, y estas cosas. Pero supe la gente de la verdad. Yo no, con la autoridad, no me voy a poner a faltar el respeto. Se decía que tú le diste un golpe a uno de los uniformados. Tú estabas dando un aclaramiento diciendo que no. Simplemente lanzaste una botella, pero no le diste ningún tipo de golpe. Y también dijeron que tú fuiste a la policía, te adelantaste, como que de él comprar a los policías. Hay gente que dicen que no, otras gente dicen que sí. Usted sabe que hay mucha gente que le gusta poner la cosa de mal. Pero es bueno que hoy, en esta noche, tú aclare todo eso, porque hay gente todavía que está nublado de esa situación y están en duda todavía. Y queremos saber si es verdad, Javier Fortuna compró a los policías. No, porque los policías no se compran. Aunque yo sea alguno, porque yo no hablo con ningún tipo de sustancia prohibida, ni he hecho unos malhechos, ni he matado a nadie. Sí, claro. Eso le dije, no. Porque eso fue un problema que quizás pasó en esa noche y surgió sangre caliente. Y sin embargo, hubo un video que yo dije, pero yo nada más lo veo ahí afuera, pero adentro, cuando se armó algo, hubo uno que tiró, pero no fuiste tú, que tiró como la mano. Y por eso me encontré, pero la gente decía, no, tú no estabas ahí, yo estaba ahí, pero que hay gente que le gusta poner cosas de mal. Bien, Javier Fortuna, hay un tema que está sonando mucho y ese tema está caliente por todos lados, por todo el país, internacionalmente. Fue de tu última pelea con Brian. Brian García. Con Brian García. Recuerdo que cuando ibas a pelear, que tú estabas estrenando, yo te llamé. Sí, me llamé. Te llamé varias veces, te dije, manito, estamos aquí, estamos apoyando, mira, qué es lo que pasa, están surgiendo comentarios, así, 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 que tú te vas a vender, que esa pelea obligatoriamente, Brian García, tienes que ganar esa pelea, porque ahora mismo él es la cara, que pusieron a García contigo, como figura ya ex campeón mundial, y querían subir el ranking de García, y que todo eso estaba amarrado. Sin embargo, la gente decía, ese no era o ese no es el Javier Fortuna que nosotros conocemos. Eso, tú sabes que sonó muchísimo. Aclárame eso, la gente dice que tú te bendiste. En verdad, ¿tú bendiste esa pelea? ¿Cómo le explico? El que nunca ha subido a un ring, puede decir eso, el que nunca ha aguantado un golpe, lo puede decir. Porque ha visto mis peleas anteriores, y de esta, estoy hablando del que nunca ha aguantado un golpe, y no ha subido a un ring. Puede decir eso, puede decir eso lo que está diciendo, que usted me está acabando de decir, que ellos están diciendo. Pero el que se ha subido a un ring, sabe que no es así. Con razón, porque, yo sé, yo vengo de abajo. Estuve en conocer a mi familia, y yo vengo de abajo. Y yo quise tener a mi familia en los altos, estar bien, y ayudar a muchísimas personas que estén necesitadas. Y yo sé que yo ganando esa pelea, eso me ponía a mí en buen ranking, me ponía en buena posición, monetariamente, y en buena posición deportiva en el roceo. ¿Cómo va a ser que yo cogiendo tres meses, dos meses, de mucho sacrificio, y dolor, y lágrimas, yo a último momento voy a venir a tirar mi sacrificio que yo llevo desde el 2002, lográndose a alguien en el roceo, y entrar al Salón de la Fama, yo por dinero me voy a vender. Javier Fortuna, cuando la gente dice, surge en los comentarios, se dice que tú tirabas siempre con la derecha, no tirabas con la zurda, que era tu principal alma. Por eso la gente decía, pero no tira, no tira. Yo estaba, sin embargo, estaba viendo la pelea en un link de un grupo y todos hablaban, estaban dando opiniones. Y él decía, pero no está tirando con la zurda, está vendido. Ese hombre cuando pega, sin embargo, lo topó y cayó, que no le dio con fuerza. O sea, la gente, están surgiendo comentario que tú cuando él te dio por aquí, tú caes, pero que no te dio con la fuerza que tenía para tú caer. Ah, por permiso. Ah, pues yo la mide en la fuerza de este televisor. Exacto. Yo la mide. Porque que él me dio en el primer asalto, que eso es lo que dice. Cuando caíste la primera vez, ¿qué sentiste en ese momento? Por eso que yo le digo a usted, que el que nunca ha visto a José Ño subió a un ring, puede decir eso, porque nunca ha aguantado un golpe, ni sabe lo que es eso, no ha aguantado un golpe en verdad en un ring. Todo el que está ahí abajo grita, abre y hace, es campeón. Él en el primer asalto me dio un golpe en el hígado y yo lo aguanté, normal, como hombre, lo aguanté y seguí caminando, como que no pasaba nada. ¿Cuándo te tumbó la primera vez? No, no, en el primer asalto. Ok. Y no le hice a ver a él que me dio un golpe y yo cogí para allá, normal, seguí peleando, terminé ese asalto, pero terminé bien privado. Y cuando llego a la esquina, el maestro mío me pregunta, ¿te cogió verdad, a él? Y yo sí, me cogió ahí, me cogió en el hígado. Y yo no tire esa mano ahora, te dije que no la tire ahora, la derecha, yo no la tire ahora. O sea, la derecha o la zurda? La derecha. O sea, no la tire ahora, no se la enseña ahora. Y yo sí, pero me cogió, lo vi fácil ahí para tirar, se la tiré y me cogió, me pudo sacar el aire un poquito, me alivió un poco, seguí esa adelante, seguí peleando, y volvió y me dio otra vez en el hígado, que ahí fue la primera vez que me tumbó, y me dolió ese golpe, que no quería que me noqueara, no quería hacer nada, y seguí aguantando, aguantando, hasta que llegué al sexto, sexto, quinto, sexto salto, me dio un gancho, y dije, me iba a quedar, ese señor maestro, yo no me voy a quedar, porque el maestro mismo me dijo a mí, nosotros no vinimos aquí a coger golpes. Sin embargo, esa parte te iba a decir, él sube, y te dice, oye, dime, yo la paro la pelea, no venimos aquí a coger golpes, trabajamos para eso, se escuchó claro, en la transmisión esa parte, porque yo estaba contando a mi camarada, pero yo la escuché cuando él dice, no venimos aquí a coger golpes, venimos aquí, a echar el pleito, como quien dice, vamos para encima, ese no eres tú, dime, o paro la pelea, o sea, él te está dando ánimo. No, yo le dije, es un asalto más, es un asalto más, él quería parar la pelea, o sea, él sentía que ya tú estabas guay, como dices. No, que estaba no, sino que estaba cogiendo, estaba cogiendo mucho golpes, porque ese, el que sabe de boceo, y sabe de un golpe, cuando el golpe en el hígado, no cualquiera con lo aguanta, y sigue hacia adelante, uno no puede aguantar, porque no le den con fuerza, o no le den con buenas técnicas, pero cuando dan con técnicas, uno bien dado ahí en el hígado, son un golpe fuerte, que hay que estar, no sé si se puede aguantar, o qué, me entiendo, pero esos golpes de la liga, son demasiado fuertes. Se dice, Javier Fortuna, que tú no vas a pelear, que ese fue como, el entierro de tu carrera, que tú no vas a conseguir una, una pelea más, porque esa pelea, como te dije anteriormente, fue vendida, pero que ese iba a ser tu entierro, queremos saber, si en verdad, hay nuevo proyecto, o hay más pelea adelante, para el campeón del pueblo, porque hay gente que ya dicen, que tú no peleas, una pelea más. Si, yo peleaba simplemente, yo peleaba, yo peleaba ahora, el 17 de diciembre, en, en Boca de Yuma, aquí, con un, venezolano, que era el 17-0, y se propuso, para más adelante, pero sin embargo, me salió una pelea, para Estados Unidos, si Dios quiere, para febrero, y estamos entrenando para eso, y vamos a seguir adelante, donde Dios que haga, donde Dios, y allá tú no puedes, hasta aquí, ahí yo, digo, yo, el maestro, maestro, ya me voy a retirar, voy a dejar el boceo. O sea, esta es tu última pelea. No, mi última pelea, no, hasta donde Dios diga, hasta ahí llegué, llegué. O sea, que tú vas a seguir adelante, mientras Dios te esté bendiciendo. Y luego así, peleándose adelante. Sí, porque yo sé que tú eres una persona, que Dios te va a ayudar, porque tú eres una persona, que siempre ha apoyado mi actividad, porque hay mucho gusto. Y yo sé que Dios conoce tu corazón, es una persona que cree en Dios, y este es uno de los motivos de este programa, que la persona, cada deportista que, esté en esta plataforma, reconozca, que hay un Dios que existe, y tú sabes que nosotros siempre hemos hecho esa actividad. No la hemos hecho ahora por la pandemia, pero sabemos que, yo sé que tú eres una persona que Dios te va a ayudar, y te va a bendecir, y te va a seguir ayudando. Entonces, esa pelea, se, se puso para, más adelante, ¿no tiene fecha? Simplemente con ese bolsador, no, sino en Estados Unidos, me salió una pelea, simplemente me dieron fecha, que es para, 26 de febrero. Ok, ¿hay más peleas para Estados Unidos, que ya te han ofrecido? Sí, me han ofrecido muchas, después de la pelea de Brian, después de la pelea de García, de García, sí, me han ofrecido varias peleas, simplemente que no he estado en el estado, yo no he estado, en un estado, de entrenamiento, para aceptarla. Le digo, no, por una manera, para otra fecha, que ahí yo la cojo la pelea, porque, simplemente para la pelea de Brian, lo que me dieron a mí, fueron cinco semanas, y para yo, para una pelea, de esa categoría, yo debería de tener, de estar, dos o trece semanas, simplemente yo la cogí, por lo monetariamente, Javier Fortuna, campeón del pueblo, se dicen que, tú no debías de coger esa pelea, porque no era tu peso, uno no era mi peso, y yo porque no, perdón, no era tu peso, se dice que, que tu peso era menos, y tú cogiste una pelea, ¿cuál es el peso tuyo? 1.35 ¿y tú cogiste cuál? 1.40 1.40 que no debía de coger, esa pelea, que por qué, Javier Fortuna, cogió esa pelea, que no era su peso, bueno, eso es una muchísima cosa, porque yo no tenía, mucho tiempo sin pelear, y sabía que tengo, cuatro muchachos, no sé yo, el hombre, no el hombre, sino la cabeza de la casa, y, monetariamente, era buena bolsa, que había en esa pelea, y la acepté, sí, porque una pelea es banqueada, estamos hablando de, de García, un pupilo, que está surgiendo, con una proyección, increíble, muchachos, que es rápido, bueno, tú lo tuviste en el ring, en la vega, donde estaban, oye, esa, esa pelea, eh, hubo comentarios de Lebron J, Kelvin Durán, comentaron, comentaron de esa pelea, eh, muchísimo, eh, famoso, y ahí yo vi, Grandeliga, en esa pelea, mucho NBA, eh, o sea, esa pelea, yo sé por qué tú cogiste esa pelea, o sea, tú querías subir tu nombre, no, no tengo que subir mi nombre, sino que yo andaba buscando esa pelea, ya hace tiempo, pero ellos me agarraron, como dicen, fuera de forma, que simplemente me dieron cinco semanas, para entrenamiento, cuando yo una pelea, de esa, de esa categoría, yo voy a coger de doce a catorce semanas, me dieron cinco semanas de entrenamiento, y ahí, y como me ofrecieron buena, buena bolsa, yo la acepté. Javier Fortuna, eh, mucha gente criticó tu entrevista, que hiciste, que te hicieron en Estados Unidos, porque aún así, eh, hablaste muchas cosas que no tenía que hablar, te pesaste, mucha gente dicen que, te falta, como, eh, disciplina, eh, cuando te están haciendo, ese tipo de, de entrevistas, eh, ofendiste, dicen que ofendiste, eh, no sé si fue la mujer o la mamá, de García, o su abuela, que le dijiste a su abuela, que suba, al ring, ring, no, yo nunca dije nada de eso, o sea, la gente, estaban diciendo, que como que dijiste muchas cosas que no debías de, de, de decir, y que como que tú debes de, como de, de educarte un poquito más en eso, yo sé que a veces cuando uno te ha emocionado, dice cosa, en el momento, calor, hambre, de tú tener a una persona en un ring, como García, tú quieres motivar, más adelante, a los televidentes, y a lo, y a la fanaticada, que estamos detrás, del ring, ¿qué te motivó esa entrevista, a, a expresarte de esa manera? O sea, ¿qué, qué hubo? ¿Qué, qué sentiste? ¿Por qué te expresaste de esa forma? No, simplemente yo a él no mencioné ni mamá, ni abuela, ni mujer, encima, con eso yo lo ofendí muchísimo, como eso son cosas de, de, de uno deportista, de, o sea, no de todo deportista, sino cuando hay combate, de golpe, de dos personas en un ring, que se ofenden, de ambos se ofenden, pero en ningún momento mencioné ni su mamá, ni su abuela, ni su mujer, nada de eso. Yo no veo la entrevista, pero, ¿sabes que los comentarios surgen? Sí. Y malos comentarios negativos. No, eso surge. Eso es lo que más, más surge. Eh, cosa que, que están comentando, es que ya tú no tienes contrato, con la compañía, que tú tenías, por perder esa pelea, o sea, que ellos, dijeron que ya no hay, más contrato, pero yo creo que sí, porque me dijiste que ya, hay pelea, más adelante, y dijeron que ya el contrato, con esa compañía, que tú tienes, se terminó, te, te, como te dice, te dieron un release, ¿es cierto eso, que te dio un release esta compañía? Ellos me mandaron un contrato, hace cinco meses, para yo firmar el nuevo con ellos, se lo firmé, yo tengo cinco, con ellos normal, con ellos normal, o sea, que están diciendo que tú, que ellos terminaron el contrato, y hace cinco meses, te mandaron uno, para volver a firmarlo, yo lo hago público aquí, ajora ellos que me den mi release, ¿de verdad? claro, ¿tú estás seguro que, tú estás seguro que, que ellos quieren que, ¿por qué tú quieres que ellos te den tu release? ¿hay más compañía que están detrás de ti? Ah, porque yo creo que tengo son 31 años, ok, si ahí entonces, ¿por qué firmaste hace cinco meses con ellos? ¿cinco meses? no, tres años, con ellos, hace tres años, no, filmé tres años de nuevo con ellos, tres años de nuevo con ellos, ¿cuándo? hace, como, cuatro o cinco meses, ¿después de la pelea de García? sí, después de la pelea de García, ese mismo mes, yo firmé con ellos, ok, ¿por qué entonces, si tú quieres ahora, estar con otra compañía, ¿por qué firmaste? porque había, había una, una clápsula, ¿hay una ley? había una clápsula y tenía que firmar con ellos, obligatoriamente, ok, entonces tú dices que, ¿te gustaría que ellos te dieran el relay, en verdad? no, si yo me voy a joder, yo que me dieran mi relay, porque imagínate, hay mucha gente que están detrás de ti, mucha compañía, ¿se puede decir como quieren? no, no, algo privado, bueno, no cae en gancho, no cae en gancho, Javier Fortuna, ¿cómo te, cómo te sientes tú, en tu carrera, como profesional, ¿cómo te has sentido, después que, que esa pelea, tú la perdiste, una pelea tan valiosa, como esa de García, cuando se acabó la pelea, veo que tú hiciste un like, diciéndole a la gente, que te encuentra bien, esto, lo otro, tú sabes, y, pero, en tu momento de, en intimidad, tú solo, ¿cómo te sentiste, porque, una pelea sin perderla, donde tú, ya dijiste que iba a ganar, dijiste que iba, a arrasar con él, y que esa pelea, tú la, la estabas esperando con ansia, y que quería, ganar esa pelea, y entonces, y esa pelea no llegó, ni a 12 rounds, bueno, en el momento, me siento un poquito triste, no a través de mí, porque yo sé, que es lo que yo estoy, que estoy en un deporte, que esto es para ganar, y para perder, ¿me entiendes? Y eso son cosas, que siempre van a estar, en la vida, cuando usted vaya a competir, en cualquier, competición, me, lo que más, me dolió, fue por mi, por mi público, ¿me entiendes? Por mi, mi país, mi público, que yo, le estaba, prometiendo que, yo iba a ganar esa pelea, que estaba bien, porque en verdad, en esas cinco semanas, que yo cogí entrenamiento, lo cogí serio, 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 100%, que es mi entrenador, y yo sabemos, todo lo que nosotros hacíamos, a diario, en el gimnasio, pero, nada, no salimos con suerte, o sea, no salimos con la victoria, pero, seguimos adelante, seguimos con, seguimos con buena, con buena salud, para seguir adelante, porque en cualquier momento, puede salir cualquier otra pelea, y yo me con la mano arriba. Tu entrenador personal, eh, eh, ¿qué base, o qué ocupa, Eddy, eh, contigo? ¿Él es entrenador tuyo? ¿Él es entrenador mío? ¿Él es tu entrenador personal? Sí, en Estados Unidos. ¿Eddy? No, eh, Berling García. Berling García. ¿Y Eddy? Es mi entrenador físico. Físico. Buen muchacho, de aquí en La Romana. Buena persona. bueno, Saludo a Eddy, mi hermano, muchas bendiciones para ti, hermano Eddy. Eddy es una persona que, que te ha ayudado bastante. Sí, me ha ayudado mucho, y todo el tiempo viene apoyándome en mi carrera, que yo tenía, alrededor de, tres peleas, él siempre, me ha estado ahí apoyándome en la buena y en la mala. Uno de los, de los, de la persona que más yo, admiro y quiero mucho de corazón, es a Eddy Mercedes, aparte de mi maestro, Juan Ramírez, pero Eddy Mercedes se ha apoyado conmigo, cien por ciento, todo el tiempo ha estado conmigo ahí en la buena y en la mala. Sin embargo, eh, gente decían que Eddy se, se puso guapo, porque se sintió avergonzado porque tú perdiste y se quitó, y yo decía, pero qué tanta cosa, eh, qué tan, por eso yo quería darte entrevista, porque para que tú pusieras al pueblo y al, y al país, claro. No, no se puso nunca guapo ni nada, simplemente, simplemente lo que me dijo fue, perdimos, estamos a seguir adelante, vamos a descansar. Claro. Estamos a seguir adelante y seguimos adelante. Uno se siente medio caído, ¿me entiendes? Porque uno hace el tiempo cuando va de una competencia, uno lo que quiere es ganar. Tiene que salir con la mano delante, pero también recuerde que el otro también entrenó, se esfuerzo también para eso. Eh, Javier Fortuna, eh, yo creo que, aquí en la Romana, tú eres una figura muy pública aquí en el país. No creo que tú debes de, de, guardarte un poquito más, eh, quitarte un poquito más, ya que la gente dicen que tú, la mamá vive, eh, que tú has bajado tu calidad y que más también perdiste y que, y aparte de que vendiste esa pelea, tú vives, eh, amaneciendo en la calle, eh, haciendo desarreglo, no te prepara como te preparaba antes, eh, yo digo, pero yo siempre veo que él sube videos y sube ahí, el fajao, aún de madrugada, mucho sale a correr y todo. Entonces la gente dice que tú vives, eh, 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 saliendo, andando, eh, en la calle, tú crees que una figura como tú, sabiendo la, la dedicación, que es el bolseador, porque no es lo mismo, un pelotero, un baquebolita, y se puede acostarle de un play, se va a, 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 como dices, se acuerda a las, a las seis, a las siete de la mañana, se bebe, lo que se tengan que beber, se levanta a las seis, a las doce, se va, se va, se va a acoger para el play, y ya está ready, pero no es lo mismo, que una gente que está ahí, que esto es de físico, el bolseo, no crees que tú, debería, como, corbite un poquito más, para que esos comentarios no, no sigan, surgiendo, porque, ah, ok, estar aquí en es, pero hay cosas, a veces que nosotros tenemos que limitarnos, para que los comentarios no surjan, bueno, de eso, mira, sea bien o sea mal, como quieran, habla de mí siempre, y no solamente de mí, sino que siempre que, está por llegar, a, 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 a una meta, simplemente, cuando yo tengo pelea, yo me voy a Estados Unidos, tres meses, cuatro meses antes, en Estados Unidos, gracias a Dios, y se me mantenga a mí, yo nunca uso un tipo de visa, ni cigarrilla, ni sustancia prohibida, simplemente, en lo que me ven, eso es lo que yo hago, Javier Fortuna, si, yo no, yo cuando estoy en Estados Unidos, mi horario, está escrito en un, en un, un calendario, de dormir, un escrito, escrito, para yo dormir, mi horario de descanso, también, mi horario de entrenar, también, mi horario de yo comer, también, mi día, libre, también, mi día, yo ir a la peluquería, también, mi día, yo ir a el chat, todo eso tiene un programa, todo eso está, hecho por tus entrenadores, sí, por mis entrenadores, tú cumples el programa, 100%, es verdad que Manuel Fortuna, antes de la pelea de Brian García, 15 días antes, estaba aquí, en la Romana, ranteando, no, 15 días antes, no peleo, ni aceptan ellos, porque se dice que, tú estabas aquí, 15 días antes, que dijiste como viniste a, o sea, algo personal, pero que te vieron en la madrugada, a mí se me murió de mi abuela, hace como, hace dos años, y faltaban, faltaba un mes, para la pelea, para la pelea, y yo no vine, ok, en caso de, también Fortuna, ahora por una pelea, tan importante así, 15 días antes, yo voy a estar aquí en Santo Domingo, exacto, también Fortuna, acá, en caso de, tú le emprestas tu vehículo, cuando tú te vas a Estados Unidos, a gente, tú lo dejas en tu casa, a nadie, a nadie, porque también puede ser, que hay campito tu guagua, tú sabes, andando en la calle, es como le dije, que van a subir, muchísimos comentarios, que, que a mí no me van a afectar, personalmente a mí no me afectan, se pongan, le pueden afectar, a muchísima gente, que están, que tienen los oídos, y la vista arriba de mí, pero a mí, simplemente, ah, que dijeron, bueno, tranquilo, porque hay mucha gente, que te queremos, eso tú, yo sé, hay mucha gente, que me odian, mucha gente, que aquí de Romana, que te queremos, sí, así igual como usted, como me quieren mucha gente, aquí en Romana, hay mucha gente, que me odian también, aquí en Romana, que se ha callado, aunque me digan, por eso yo digo, que cuando yo estaba subiendo, mi carrera, yo hice mucha gente, perder dinero, aquí en Romana, ¿o sí? Sí, mucha gente, mucha gente, que me, me abrazaban, me lavan la mano, que preguntaban por mí, me decían, que Dios te bendiga, que, que te guarde, que te deseo mucha suerte, que esto, que aquello, muchas de esas gentes, yo lo hice perder dinero, sí, ¿y por qué? Que aportaban a mí, o sea, no que aportaban a mí, sino en contra, y tú ganabas, pensando de que yo no daba la batalla, que no iba con ese bolsador, que no iba con esto, que no iba con aquello, y al fin, aún así perdiendo, que yo ganaba mi pelea, ellos perdiendo su dinero, yo llegaba, ellos me saludaban, yo, yo, en este teléfono, se puede poner la grabación, yo tengo un par de gente, está bien, está bien, grabado aquí, aportando, contra mí, y cuando yo vine aquí, yo sabía que te iba a ganar, que yo sabía esto, y como yo no tengo que poner la lengua, yo solo decía, yo mira, pero tú sabías que yo iba a ganar, y mira para ahí, y aportaste en contra mía, a la cabeza, perdón por la palabra, yo no tengo que poner la lengua, para decirle otra cosa, sin distinción de persona, cualquiera en su cara, claro, sabemos que tú eres una persona, que ha dado el 100% en tu carrera, eso yo lo sé, y la mayoría de las personas, a veces, quieren intimidar, a una persona que va subiendo, con un talento, para que no, para que no fruya, y cuando están en la cima, quieren la van a ir a la casa, exactamente, entonces yo sé que, tú muchas veces, tenía gente a tu lado, y yo sé que hay un proceso, ahora mismo, lo que tú estás pasando, que hay mucha gente, que se están quitando, después de esa pelea, hay muchos medios, de comunicación, de aquí, que le dieron duro, a esa pelea, ¿cómo te sientes tú, con esos comunicadores, que dijeron cosas, que no debían de decir, sobre esa pelea, ¿cómo te sientes tú, con esos comunicadores? No, simplemente, yo he escuchado, yo he escuchado gente, que me dicen, que el fulano dijo, en tal programa, pero yo mismo, no lo he visto, ni nada, eso no, yo me siento normal, yo me siento bien, es como simplemente, lo vengo diciendo anteriormente, que hablen bien, o hablen mal, siempre van a hablar de mí, como sea, ¿me entiendes? Sí. Pero que yo no, yo en realidad, yo no estoy en ese programa, mira, pon el programa, pon aquello, pon esto, no, aún así, esas personas, que dicen que han hablado, de esa pelea, mal de mí, que han hablado a favor, me invitan a su programa, y yo voy, como que no hay nadie, y digo lo que tengo que decir, normal, sin ofender a nadie, tú sabiendo, que ellos hablaron contra tuya, que dicen que hablaron contra mí, porque yo no lo he escuchado, ni lo he visto, ¿me entiendes? Ahora, si yo lo veo, y lo escucho, con su voz, que yo con mis ojos, escucho su voz, él diciendo cosas mal de mí, o yo lo veo con mis ojos, diciendo cosas de mí, yo simplemente voy, y le digo, lo contrario, digo, no, esto no es así, esto no es así, tú estás diciendo muchas mentiras, que tú estás sacando de tu boca, tú estás inventando esto, tú estás inventando lo otro, y eso lo digo, pero si me dijeron, no, que fue uno de ellos, no, no, nunca me ha llamado la atención eso, yo salí, como yo he escuchado, y he visto muchísimos, atletas y deportistas, que dicen, no, que fulano habló de ti, que fue uno de ellos, y por ahí comienzan a hacer un live, por ahí comienzan a irse en esto, o hacen videos, lo suben a la red, y comienzan hablando, con el mal tranquilo, Javier Fortuna, se dice que, tú estás aquí en el país, que no has podido viajar por eso mismo, porque te dio un release, te vas para Estados Unidos, ¿cuándo te vas? Sí, la semana que viene arranca a Estados Unidos, si lo quieres, a entrenar, con la gente que te firmaron, con ellos mismos, sí, con mi misma gente, yo siempre estoy con ellos mismos, y la gente dicen, que tú estás aquí, que ya, porque al date de release, no iba a ir, sin embargo, que iba por Puerto Rico, y ahí que yo entreno, es que yo vivo y entreno, ahí que tú entrenas, dicen que tú ibas a josear, para Puerto Rico, a josear contrato, porque esa pelea, te enterró, no, que yo puedo decir lo que sea, yo puedo decir, inventarse muchísimas cosas, simplemente yo, trato de vivir mi día, de vivir mi día a día, y vivir mi día, vivir mi vida, súper bien, ¿no hay una revancha, con García, con esa pelea, no existe, no, no, no había revancha, o sea, de mi parte, para allá, cuando ellos no había revancha, desde ellos, para acá, cuando me hicieron, o sea, ellos querían, que tú vinieras a pelear con él, si yo ganaba, sí, si tú ganaras, y si no, como perdiste, no, siguen eso delante, elevando, porque esto es por el paso, por el nivel, por el número, así por el número, pero entonces, si tú ganabas, ¿por qué, ellos querían una revancha, donde ahora, tú perdiste, y tú no puedes pedir una revancha, ¿por qué? cosa de ellos, que se viene, viene en el contrato, se viene en el contrato, si yo lo firmo, lo firmo, y si no, si no lo firmo, no peleaba, o sea, que antes de la pelea, primero te, te hacen, te hacen esa salvedad, si, eso viene en un contrato, y el manejador mío, el promotor mío, lo leen, ok, cuando te llaman, a tirar el primer lanzamiento, con los toros del este, que dijiste, que sentiste, ya que te sentía, que te tenían al menos, aquí en la Romana, con esa situación, donde mucha gente, decían que, tú tenías que estar, en los principales eventos, de aquí de la Romana, mucha gente, porque hay mucha gente, que habla muy bien, de ti en el programa, y dicen que, el abejón Fortuna, el campeón del pueblo, debería, de tal, ser una de las figuras principales, en todas las actividades, que se hacen, dándote reconocimiento, y levantarte el ánimo, porque, después de esa pelea, así, de ese calibre de pelea, de verdad, había que tener un pueblo, de las Romanas, que tenía que motivarte, empezar a ser superior, invitarte, dar tu reconocimiento, eso te eleva, eso te da fuerza, ¿entiendes? Cuando te llaman, que tenía que, que tirar, el primer lanzamiento, ¿sabes que surgió un comentario? Que, porque, tú no ibas tirado, el primer lanzamiento, que, porque te había echado el mener, o dos días, te llaman, ¿qué sentiste tú, en ese momento? Yo, como te explico, lo de comentario, yo no lo escuché, nada de eso, que ellos le dijeron a alguien, nada, simplemente, cuando ellos me dijeron, que tiene que tirar la primera bola, que si estaba disponible, para eso, yo dije, sí, estamos a la orden, yo voy a estar aquí, y digo, si no me sale nada, que estaba esperando, lo de la pelea, si no me sale nada, que tengo que irme, yo voy a estar presente, yo le confirmo, dos días antes, ah, sí, por favor, le confirmo, dos días antes, sí, fui, tiré mi pelota, pero no me, yo, como te explico, no son cosas nuevas, para mí, que aquí, no solamente en la Romana, sino en el país, está teniendo, a un deportista, no solamente en el boceo, sino, en general, del deporte, está teniendo, a un deportista, así que, está en la cima, y tanto el mundo, que no le va a los carros, cuando, están bajando, no bajando, sino, toman un tempecito, de una, o dos competencias, que no le va bien, que lo echen a un lado, y yo vengo cogiendo, experiencia de eso, y yo sé cómo sucede eso, por eso tengo yo, al hijo mío, chiquito así ahí, que está entrenando, no sé yo, está entrenando el boceo, sí, le dio a eso, yo dije que no, que no, pero tengo que apoyarlo, ¿me entiendes? y, y si me vendría, y decía, día tras día, lo cojo, y le doy, su, su consejo, y le hablo, como que, como que un, como que un amigo mío, fuiste, Javier Fortuna, fuiste selección nacional, alguna vez, de República Dominicana, o, perteneciste a alguna institución, para pelear los juegos militares, sí, yo fui cabo de la Fuerza Aérea, y representé a República Dominicana, en un mundial, y, en Panamericano, eh, ganaste o perdiste? no, gané en la malla de plata, y una malla de bronce, de bronce, en el Panamericano, en el Panamericano, plata, y en el Mundial, bronce, que tiempo duraste, en la Fuerza Aérea? Duré como, como, ocho, nueve años, por ejemplo. De ahí te llaman a la selección? No, yo estaba, yo estaba así, yo estaba ahí, todavía, en ese tono. Ok, cuando fuiste a la selección, cómo surgió, eh, ese, ese panorama? Surgió bien ahí, porque yo llegaba allá, simplemente yo iba a la selección, y cogía mi puesto, y participaba en los torneos, y de una vez venía para mis romanos. Bien, entonces, tengo una, una, una pregunta, que me encanta, que también la gente lo sepa, que es, sobre, la pelea antes, que hiciste con Brian, con, con los Zara, con los Zara, que pasó en esa pelea? Esa pelea, fue la que te, ayudó, a seguir, a, para competir con, con Brian. No, porque la pelea de Brian, estaba para hacerse, hace un año y medio, un año y medio atrás, porque, cuando él, estaba apautado, para pelear, que faltaban como, 16 o 15 días, para pelear, él de una vez, se subió, ah, que estoy enfermo, que estoy aquello, que estoy yo, esto, que estoy mal de la cabeza, y eso está el caso, que, haciendo análisis, todas las cosas, salió, negativo, que nada de eso tenía, y eso, yo la pelea, podía, él vino y peleó, y yo vino y peleé, no, entonces, ahí se pasó, me dieron un tiempocito, sin pelear, duré alrededor, como, de, cinco, siete meses, sin pelear, y me llamaron, de momento, mira, la pelea, salió así, yo estaba en Nueva York, cuando eso, la pelea salió, es así, si la quiero, que se tiene que coger la obra, es así, yo, mira, pero, falta, falta poco, falta poco tiempo, faltan cinco semanas, que no, que mira, ve, que tiene que coger la obra, te vas a Puerto Rico, entrenar, que, y yo, 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 yo hablé con el maestro, y el maestro, tú la vas a 35, yo sí, vamos a pedir, yo la hago, yo el caso, pedí ahí, me llamaron, no, que mira, que tiene que ser en 40, porque la pelea, que aquel, y los otros, te vamos a subir más la bolsa, y esto, y bueno, maestro, vamos a coger la pelea, porque estamos, monetariamente, y vamos a coger la pelea, y yo, bueno, vamos a coger, ya cogimos, ok, tú crees que Javier Fortuna, esa pelea en Yuma, como tú dijiste, que viene, te baja el ranking, no, no, ya la pelea no da, pero si se daba, no me iba a bajar el ranking, porque yo iba a pelear con un bolsa del invicto, ¿entiendes? Internacional, internacional, yo iba a pelear con un bolsa del invicto, y, mira, lo que me iba a posicionar mucho mejor, me va a poner, a darme más, me va a dar mucho más confianza, mucho más confianza, en el bolsa del invicto, me iba a poner mucho más, y a través de eso, yo iba a poder conseguir una pelea buena. Ok, Javier Fortuna, ¿cómo te sientes tú, en este momento, al ver que, la persona, que tú, como, dijiste, le ha dado de comer, ayudaste, tuviste ahí, en este momento, de, en este proceso, después de esta pelea, sentiste que, te echaron a un lado, ¿cómo te sientes tú, con esas personas? No, yo me siento bien. ¿Tú sigues igual con ellos, o, 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 ellos no, ya, están, ya, en otro lado, parte de tu vida? No, 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 yo me siento bien con ellos, yo me siento bien con ellos, yo le hablo normal, estoy bien, yo soy un momento, que mi mamá, y mis hijos, estén bien, y estén, más cercanos de mí, yo me siento súper bien, los demás, yo me siento bien, 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 por eso, porque, no puedo obligarlo a ellos, a que hagan una cosa, que, que ellos no quieran, ¿me entiendes? es igual, y si ves, yo no puedo decirme una cosa, que yo no quiero hacerla, si ellos quieren estar de mi lado, están, si no, no están, no les voy a dejar de hablar, no les voy a dejar de compartir con ellos, no les voy a tratar lo diferente. Pero, ¿tú crees que el pueblo de la Romana debería de involucrarte más en cosas, actividades, por lo que, por lo que, por lo que tú eres? Ellos deberían de hacer un esfuerzo más, ¿entiendes? Porque, son muchos los logros que yo he dado a la República Dominicana, y como pertenecen a la Romana, simplemente todo vienen para la Romana, ¿me entiendes? Porque veo que últimamente han hecho, como tú dices anteriormente, han hecho muchísimas actividades, y veo nada, hasta cosas de boxeo, y veo que no, pero que nada, eso me, me extraña, porque yo sé como, venían anteriormente, que yo vi el ejemplo de muchísimos boxeadores de aquí de Romana, que estaban en su gloria, y cosas, y iban bajando un poquito, y veía como aquí, la misma comisión, y la federación, lo vinieron tratando, la federación de aquí de Romana, el apoyo que te ha dado, no sirve, ¿cómo? O sea, tú dices que la federación de aquí de Romana, de boxeo, no sirve, no sirve, ¿por qué tú dices que no sirve? No sirve, bueno, usted está escuchando palabras por el campeón del pueblo, dice que la federación de Romana no sirve, donde se habla que es la federación de Romana, una federación internacional, que le da el apoyo a todos los bolseadores, ¿a cuáles? Se dice que se le da el apoyo a todos los bolseadores, ¿a cuáles? Tienen un comité de ayudar, ¿eso es cierto? No. Ahí mi madre. Entonces, lo que, ¿qué tiempo tiene que no hacerse un cuarto lugar en un torneo nacional? No, no tiene. ¿Qué tiempo lleva a un infantil? ¿Un superior? Tiene mucho. ¿Un juvenil? Mucho. Torneo nacional aquí de Romana. ¿Y vive Senado del Coliseo? Desbaratado. Es así. Es así. Javier Fortuna, ¿tú crees que con ese ese trabajo que hizo el síndico de la Romana ahí en la entrada con estatua? ¿Tú crees que más adelante podamos ver la estatua del campeón del pueblo aquí en la Romana? Oh, ese trabajo estaba súper, súper, súper bien. Linda, 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 linda. De verdad que sigue, Torneo. Torneo Adame está haciendo un buen trabajo aquí en la Romana, la limpiaba, la puesta súper bien. ¿Habla bien de ti? Sí, sí, ahora que me da mi cocotazo. Torneo siempre está pendiente de ti. Sí, siempre está pendiente de ti. Ha hecho un buen trabajo ahí, pero yo veo un poquito más que no veo ningún estado de uno guante ahí donde la primera medalla olímpica que dio República Dominicana fue un romanense y no veo absolutamente, veo basquetbolita, béisbol, de muchísimos de los pueblitos pero no veo nada que tenga que ver con el boxeo en un estado. No, simplemente me pueden poner a mí, no, a mí no. Así que no me pongan a mí. Porque en el poli hay una medalla afuera. Centro, ciudad olímpica. Una medalla. Entonces, ¿qué ponen? Pongan que sea un guante, ¿entiendes? O pongan una careta de boxeo, o una copa de boxeo, o un mampi de boxeo. O sea, tú dices que aquí en las romanas el ranking de boxeo está por el suelo. No lo digo el ranking, ¿me entiendes? Porque si tú estás hablando del ranking te vas hablando de unos giles. te digo el ranking porque los propietarios que llegan ahí, la federación, porque los propietarios que llegan ahí no suben. La federación, hay muchos bolsadores que no van a... Porque tú sabes que hay muchos bolsadores con talento, porque yo he visto en la calle muchos bolsadores con talento. Muchísimo. No se han quedado en el camino. O sea, eso es parte de la... Eso tiene que ver con la directiva de aquí del club de bolseo. De bolseo, sí. O sea, ellos no apoyan como tienen que apoyar. Aquí no le pagan a los entrenadores, no le pagan a los bolsadores cuando pelean. Los bolsadores aquí no tienen un sueldo ni quinceanales ni mensuales ni semanales. Cuando pelean lo que le dan como 50 pesos el que gane y 25 el que pierde. No, no, tú estás hablando, sí, a los diamantes. Digo, está hablando del campeón del mundo, ex campeón del mundo. Entiendes. Es campeón, óigame bien. Tú vas al coliseo, ahí tú el tabloncillo del gimnasio adentro, unos rotos, que si un viejo se cae ahí se parte un miedo. Tú no entrenas ya en ese coliseo. Sí, yo entreno ahí, pero entreno en un lado, tú sabes, aparte, me entran, me dicen, mira, el de aquí para allá no me pasé para ahí y eso. Y hay gente que han querido, yo mismo han querido, yo he querido comprar ese tabloncillo y me dicen que no, que no lo compro, pero como eso pertenece al central, dicen que yo lo compro, pero duran dos y tres años para comprar eso, tiene como dos años y pico. Y tú quieres, y tú quieres aportar en el coliseo, porque te duele, ver cómo está. eso sí, se me entiende, se me llama. Yo sé que tú tienes gente cercana a tuya que tienen talento y quisiera haberlo involucrado. No, aquí en Román hay mucho talento que quieran entrenar, pero yo sé. ¿Cómo lo hacen? ¿Me entiendes? Yo vi un muchacho que estaba subiendo, un flaquito que tiene trenza, oye, es dos bate que tiene en la mano. Sí, Giancarlo Santana. Ese mismo. y los otros días lo vi afuera ahí esperando un buen rato que no podía entrar, paraba ahí afuera del coliseo. Yo dije, que no, o sea, estaba cerrado, él iba como a entrenar, o estaba ahí parado, pero no, o sea, yo lo vi con su ropa y estaba ahí, no podía entrar. O sea que, oigan bien, señores, esto lo está diciendo el campeón del mundo, es campeón del mundo y el campeón del pueblo, el abejón Javier Fortuna. está diciendo que el comité de bolseo de aquí, de la ciudad de las Romanas, no sirve. O sea, no le da el apoyo que tienen que darle a los atletas aquí, bolseadores, tanto talento que hay aquí en la ciudad de las Romanas porque yo conozco mucho y es verdad. Y no suenan. Nada más dicen, fulano, está duro, pero de ahí no pasan. Ese es el motivo, campeón, por cual no avanzan los bolseadores novatos, como digo, de aquí, suben escaleras porque no tienen una ayuda que lo empuja. Amatel, Amatel. Aquí no van a ver la ayuda que daban en verdad de antes que se usan los bolseadores. Cuando yo empecé a entrenar Amatel, nos daban una ayuda que aunque era mensual, pues nos daban y uno, a ese tiempo lo veía mucho, daban 400 pesos a los bolseadores más destacados aquí de Román que van a torneos nacionales. 400 pesos mensual para entrenar y participar. O sea, es una dieta que le daban o era que le daban No, lo daban el central, se llama Pitica y se lo dan a algunos bolseadores que están Amatel que están ya en alto rendimiento. Como, por ejemplo, como gente ya que son selecciones que están hacia la selección. La selección. Pero lo dan de aquí mismo de la Romana o allá de la selección. No, aquí mismo de la Romana de central. ¿Cuánto le dan? 400 pesos. 400 pesos mensual. Mensual. Pero compra esa franquicia, compra esa franquicia, campeón, que yo creo que tú haces mejor trabajo, o busca un solar y a un coliseo. Ese es mi proyecto en el futuro, si yo quiero. A un coliseo. Tú compra un solar, si tú ves que te duele tú siendo un campeón del pueblo, tú sabiendo que eres una estrella aquí en la ciudad de la Romana, en el país internacionalmente, te duele lo que te gusta viendo tanto talento, tú estás consiguiendo, has conseguido ya cosas buenas que Dios te ha bendecido por esa área, trata de conseguir algo y empieza un proyecto nuevo. Ese es mi proyecto. Porque no podemos dejar que el talento de aquí en la Romana se nos vaya de la mano simplemente por una directiva como dices tú que no sirva, que no apoye, que no ayude. Esos muchachos, ellos deberían de agarrarlo, meterlo ahí en el coliseo, llevarlo a diferentes instituciones de los militares allá, que lo enganchen, que ellos están mejor allá, no pueden dejar la armada ahí cogiendo práctica, aunque sea tienen sus trechados y lo enganchen y tienen un sueldo ahí de seis o cinco mil pesos mensuales, que sea menos que cuatrocientos pesos y lo enganchan. O sea, es un proyecto que tú deberías de pensar, hermano, en ayudar a esos muchachos. En el futuro cuando yo me retire y tú sabes que son muchachos que te están siguiendo y que te tienen mucho respeto, porque ese mismo que yo te digo quiere la vida de ese muchacho. Giancarlo Santana, él peleó la semana pasada y ganó, va bien, ese otro que... ¿Dónde está él? Aquí en Romano. ¿Cómo lo tienen a él? No, porque ya... ¿Le dan cuatrocientos pesos? No, no, él no, él no, él no dan, porque ya él está pasando al profesional, ya él pasó profesional. Ajá. Ya cuando tú pasas profesional, a ti no te ayuda, a ti se trae inmediatamente y te corta eso. Ahí es que deben de apoyar más, yo creo. No, ellos no apoyan nada de eso. No apoyan nada de eso. Guau. Son palabras dichas por el campeón del pueblo, el campeón Manuel Fortuna. Le hacemos un llamado por este canal a la directiva de aquí de las Romanas, yo no sabía eso, pero vamos a darle seguimiento a a nuestro amigo de ese comité que por favor, por favor, aquí hay talento de más, métanse, lléguenle a esos talentos, sáquenlo de la calle, porque después a veces lo ven en vicio, lo ven en la calle, vuelto a nada, pero tenían la oportunidad, pero aquí no se la dieron. Y es como tú dices, si yo tengo una persona, yo soy directivo de cualquier disciplina y yo veo que, tú sabes que a mí me gusta el béisbol, y esta es mi pasión, Michael Vázquez, si yo soy de la directiva un ejemplo de softball de San Carlos, por decir, y digo, y hay talento, hay talento en el molinete, ¿qué yo le voy a hacer? Agarra a esos muchachos, llamar a Santo Domingo, Willy, a la Marina, mira, tengo un muchacho así, así, aunque se hace la diligencia, porque si le venden el talento, ellos lo van a enganchar, y por ahí ya se ve esa puerta, porque después que te enganchan, ya ahí se abre un portal de que te pueden llamar para la selección, después que tú estás ahí en la Marina, te llaman para el Olímpico, te dan un sueldo, te llaman de selección, alguien que sea tú ganas, un cheque de la selección y también un cheque de la guardia, porque inmediatamente tú eres selección, tú sabes que te enganchan de una vez, porque hay muchachos que lo llevan para la selección así de una vez, y de ahí lo enganchan, que lo tienen en la institución para decirnos fulano, Manuel Fortuna es de la Fuerza Aérea, ese campeón de nosotros pertenece a la Fuerza Aérea, ¿entiendes? Entonces hacemos un llamado al comité de, de, al presidente, especialmente, de, nuestro querido pueblo de las romanas, de la directiva de Sobol, eh, Fortuna, ya estamos terminando, ¿qué llamado tú le haces a la juventud, a los jóvenes de aquí, de la ciudad de las romanas, a la directiva de diferentes disciplinas, que, que por favor, ¿qué llamado tú le haces a ellos para que ellos tomen en cuenta el trabajo de cada uno de lo que han hecho por la ciudad de las romanas, especialmente contigo, ¿qué llamado tú le haces? Bueno, finalmente a la juventud, que yo le he podido exultar de que, no solamente el boxeo, está ahí, ahí te disuelve, el arquibol, el condo, el deporte que hay muchos que no les gustan que le den golpes, ¿me entiendes? Que acelan a cualquier de esos deportes, porque la calle está demasiado peligrosa y están mirando el efecto que hace la sustancia prohibida y que no le hagan incociencia al deporte. A eso, a esa, a esos comités de deporte de aquí, a esa disciplina, ¿qué llamado tú le haces cuando hacen actividades? Bueno, esos comités, comités de deporte que accedan a su entrenamiento, a su compromiso, que se están, se están yendo muchísimo deportistas de la mano por no ponerle mucha atención y que mientras más actividades hagan, que más ellos vean, más intusiasmados se ponen a acceder a su entrenamiento y a acceder a cualquier tipo de competencia que haya. ¿Qué llamado tú le haces, ya para terminar, qué llamado tú le haces al comité de boxeo de aquí, de la ciudad de las humanas? Bueno, ese es Arturo Morales y Piliel. Ellos están mirando que no están sacando los mismos resultados que sacaban del 2005 al 2010, que se pongan en eso, que den mala ayuda que deben de darle a los jóvenes que están sacando su tiempo para ir a entrenar boxeo, que saben que el boxeo no es un juego, que te puede decir voy a jugar pelota, voy a jugar basquetbol, por ahí, no te dicen voy a pelear boxeo, voy a entrenar boxeo, porque es lo mismo que pelear, para que den buenos frutos nacional o internacional y tengan más talento. Javier Fortuna, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu vida personal, todo bien, ¿no es verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir? Sigue adelante. Desenfócate de toda esa crítica que han hecho, gracias a Dios que viniste aquí a aclararte de que no vendiste esa pelea, de que tu contrato no fue rechazado, que todavía sigue activo, que no ibas a viajar más, que ibas a ir para Puerto Rico osear. Gracias a Dios todo eso es negativo, dijiste que todavía está activo y firmaste un nuevo contrato con esa gente. No tenemos que decir la gente el dinero ni nada porque es algo personal tuyo. ¿Qué te puedo decir? Sigue buscando de Dios como siempre lo está haciendo, yendo a tu iglesia, buscando más de Cristo, nos vamos a activar con la actividad que siempre hacemos, sabes que no paramos por la pandemia, sin embargo, recuerdo un año cuando la hicimos allá en la iglesia, no pudiste venir porque tenía una pelea y estaba entrenando y mandaste un video, mandaste un video tú estrenando, la pusimos en la proyección de la iglesia y todos los muchachos la vieron y todos los muchachos se sintieron contentos por ese gesto. Este muchacho también mandó una que no pudo venir y el mismo en CEDR también la mandó y un sinnúmero de gente que todavía estaba en Estados Unidos la mandaron. Cuando Dennis estaba activo también mandó una. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho, hermano? Seguir adelante para adelante con la ayuda de Dios enfocado en tu carrera porque todavía te queda mucho. Eres joven todavía, 31 añitos y todavía tienes una carrera por delante. Levanta la cabeza. Esa pelea fue, a veces hay cosas que Dios permite para saber quién es quién y quizás tú estás viendo ahora mismo quién es quién después de esa pelea. Pero yo sé que Dios te va a bendecir porque Dios conoce tu corazón. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado en este primer día de este proyecto Deportista para Cristo. Hoy tuvimos al campeón del pueblo, Javier el abejón Fortuna contándonos su historia y aclarando las cosas negativas que estaban diciendo de él sobre la pelea de Brian García y un sinnúmero de cosas que surgieron diciendo que ya él no tenía contrato, todo eso ustedes saben que es negativo. El hombre sigue activo, tiene varias peleas y en cuántas semanas se va para Estados Unidos? La próxima semana se va para Estados Unidos donde dijeron que ya él no iba a viajar más. Va para Estados Unidos otra semana a entrenar y a buscar ese otro título en el nombre de Jesús. Hermano, muchísimas gracias por venir. Para mí me azuque un honor que tú le demos esta primicia a este programa. Recuerda suscribirte a nuestro canal Deportista para Cristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Amén.